Muchas personas se han preguntado muchas veces ¿Qué es lo que pasa con los gobiernos? Cuando el Vaticano y el clero de la Iglesia Católica viola a cientos y a miles de niños y alguno los asesina, como todo el mundo ya sabe ¿Cómo es posible que los gobiernos no intercedan? ¿Cómo es posible que ni jueces, ni políticos de izquierda o de derechas actúen nada para encarcelar a esa gentuza criminal? Corruptores de menores y asesinos de niños porque hay cartas y hay pruebas, documentales y hay testigos y hay de todo de que obispos han pagado asesinos sádicos, demoníacos para asesinar y torturar niños como el caso de Bérgica, como las niñas de Alcácer en España el niño pintor de Málaga, el niño de Somosierra bueno, esos son casos conocidos que sabe la policía con las manos atadas y presionados por arriba por los políticos y por más altas esferas de que no hablen nada como el caso de la niña Madeleine Macquen ya lo sabía en primera instancia la Interpol y la policía portuguesa de que los habían rastrado ¿Quiénes eran los rastores? por escuchar telefónicas de los padres de Madeleine Macquen ¿Dónde habían llevado a la niña? ¿Dónde la torturaron? ¿Dónde la asesinaron? ¿Dónde la enterraron? ¿Lo sabes? pero enseguida de la corona inglesa como siempre, silencio absoluto y que no hablen nada ni denuncien nada ni digan nada ni ese caso carpetazo y silencio pero esos son casos pequeños hay miles de casos así en el momento que hay casos terroríficos de estafas crímenes atrocidades incluso asesinatos de jueces por orden del Vaticano que quería llevar al Vaticano a los tribunales por tráfico de drogas toneladas de drogas del Vaticano desde Colombia a todas partes del mundo pasando por Vaticano a todos los países católicos sobre todo en valijas diplomáticas vaticanas toneladas de drogas y el blanqueo de dinero de la droga con el Banco Ambrosiano y otros bancos del Vaticano de toda la droga del mundo ¿cómo es posible? la gente se puede preguntar que estos criminales monstruosos en potencia de una religión enteramente diabólica y pagana de rituales paganos y de misticismo pagano todo de origen babilónico y caldeo ninguna relación con el cristianismo de ninguna forma de nada ¿cómo es posible? que gobiernos autoridades militares políticos noblezas no hagan nada sino que encima los feliciten o sea que encima de hacer estos crímenes los felicitan y los protegen no a los niños a los niños los de menos ni en dimensión de ellos da igual los pueden matar asesinaron nada no pasa nada son una organización diabólica pero ahora la pregunta mucha gente bueno ¿pero qué hay detrás de todo esto? ¿están los extraterrestres? están los extraterrestres en principio incluso ya muchos papas como Juan XXIII en el año 61 ya tuvo contacto con extraterrestres ya hicieron pactos con extraterrestres el Vaticano de tal manera que hasta el día actual el Vaticano sigue las directrices de los extraterrestres son muñecos marionetas manejadas con hilos a su antojo como hacen con políticos con videntes ocultistas satanistas espiritistas logias o sea el mundo entero está gobernado por monstruos porque para ellos nosotros para ellos o sea la humanidad son muñecos nada polvo ahora ¿qué forma hay de combatir? yo diré ninguna quizás yo sea una de las pocas excepciones una de las pocas digo hay más que estén actuando directamente hacia ese cáncer que no pueden curar y que no quieren curar porque claro todo tiene una relación y una manipulación general por medios sobrenaturales extraterrestres digamos las religiones empezando por la cabeza de Babilonia la grande el Vaticano son manipuladas por extraterrestres las religiones colaboran con los gobiernos para bendecir y apoyar todas las guerras y las matanzas como en las guerras mundiales naciones católicas contra naciones católicas apoyadas en una y otra parte por el Vaticano impulsando a los soldados a matarse como bestias atrozmente en los campos de batalla sin saber ni por qué hacían esa guerra luego el Vaticano tiene presionado a la CIA norteamericana y al gobierno norteamericano y otros gobiernos de tal manera que cuando gobiernos han hecho tráfico de drogas gigantescos han asesinado han asesinado sus propios presidentes han hecho catástrofes experimentos con Antena Harpo con otros experimentos donde han caído masas de gente han hecho bestialidades incluso apoyar a Hitler un asesino de masas diabólico y los nazis apoyados por el Vaticano desde un mismo principio hasta el día actual de hecho cuando terminó la guerra el Vaticano vendió miles de pasaportes falsos vaticanos para la huida a Sudamérica a países católicos de nazis croatas yugolagos alemanes a cambio naturalmente el Vaticano de toneladas de oro de los judíos que estaban en los bancos suizos y donde ahora reposan toneladas de oro de esos judíos que fue robado a los judíos asesinados y masacrados en los campos de exterminio en los bancos en las cloacas del Vaticano están ahí con la grupo amada todavía toneladas de oro a cambio de millones de personas asesinadas como bestias y la ayuda aportación del Vaticano para huir a los asesinos de masas nazis a países sudamericanos católicos pasando por España tienen presionado el Vaticano a la CIA norteamericana y al gobierno norteamericano de tal manera que dice el Vaticano que si actúan los gobiernos contra ellos ellos sacan documentos que muestran que han colaborado y han pactado y han hecho negocios con el Vaticano a cambio de toneladas de droga es decir que el Vaticano les han permitido traficar con droga y el Vaticano ha aportado miles de millones de dólares a todos los que han colaborado con ellos por eso los políticos están entusiasmados sobre todo políticas de derechas extrema derecha internacionales los más asesinos de masa porque reciben cientos y miles de millones de dólares del Vaticano de hecho se vuelven locos de contento cuando el Vaticano colabora con gentuza criminal como Pinochet o Hitler o Franco o quien sea también presionan el Vaticano a la CIA norteamericana de que sabían perfectamente que habían ayudado tanto el Vaticano como otros países a la huida de Hitler y a Bob Brown a Sudamérica a Argentina al pueblo de Mendoza donde murió Hitler en el año 1986 creo que Bob Brown vive todavía tiene nietos está casada en Buenos Aires y a Joffrey Mengele Adolf Heisman Martin Bormann toda una serie de asesinos de masa ayudados por el Vaticano y sabiéndolo los gobiernos incluso sabiéndolo el Estado de Israel a cambio de la tierra de Palestina cayó y guardó silencio los judíos dejando huir a Hitler y protegiéndole a cambio de la tierra de Palestina que se la dio se la concedió el gobierno inglés que estaba entonces en manos de los ingleses a cambio de la protección de los judíos a Hitler y a todos los asesinos de masa y guardar silencio porque nunca se ha habido que haya el gobierno de Israel haya hecho buscar nazis asesinos de masa solamente personajes individuales judíos como Simon Bicenthal y otros pues sí privadamente a su coste y con la ayuda de algunos personajes judíos a ayudar a buscar asesinos de masa nazis pero no porque sea el gobierno de Israel ni menos el Vaticano ni menos ningún gobierno entonces el Vaticano también denuncia que si caen ellos por violaciones y asesinatos de niños por tráfico de drogas ellos denuncian y caen todos los gobiernos porque todos han tenido relación directa con ellos y sabían lo de las drogas sabían lo de los crímenes de niños las estafas del Banco Ambrosiano sabían montones de crímenes a trozos del Vaticano y denuncian de que si ellos caen caen todos con ellos es decir todos o adelante todos o caen todos cae el Vaticano y caen los demás porque tiran de la manta y empiezan a caer noblezas políticos de extrema derecha de izquierda de centros de igual es la organización criminal más despota y demoniaca de la tierra por eso los gobiernos cuando hacen actos criminales contra niños pedofilias asesinatos de niños pero masiva en la actualidad guardan silencio no los condenan a los clérigos demoníacos no los encarcelan los protegen y los mandan a otras ciudades donde volverán a violar a más niños es abominable el hecho de que una organización criminal culpable de matanzas de millones de personas incluso en la edad media quemadas vivas millones no se les haga nada no se les toque porque esa organización criminal tiene sus redes extendidas para acaparar políticos noblezas logias masónicas de todo y todos en una misma casa bajo un mismo techo la gente está desamparada los niños desamparados totalmente da igual lo que hagan organizaciones privadas para que esa gentuza demoníaca pedófila criminal caiga no harán ni casos se reirán de las manifestaciones cuando asesinaron por orden y financiación del Vaticano a esas niñas en Bélgica como las niñas de Alcácer en España no dejaron que hicieran juicio cuando cogieron a Dutruy y a otros asesinos pagados por el Vaticano y por los obispos de Bélgica y por las noblezas de Bélgica pagados para asesinar niños hacer vídeos verlos en sesiones bacanales de la gentuza esa esperaron 8 años manifestándose de toda Bélgica no le hicieron ni caso se meaban encima de las poblaciones hasta que asesinaron por orden del Vaticano a 25 testigos de entre ellos muchos policías y otros organizadores confidentes de la policía que iban a declarar que sabían quiénes les financiaban dónde les pagaban o sea es abominable estamos gobernados y controlados por monstruos y la gente ni se da ni cuenta o no quiere darse cuenta de todas maneras como he dicho en muchos vídeos la liberación se acerca aunque ahora mi entrada está totalmente prohibida en los medios de comunicación entraré se me abrirán pronto las puertas y el día que empiece a hablar y enseñar cosas se derrumbará como un castillo de naipe todas estas organizaciones de criminales miserables porque una cosa es segura y la han intentado infinidad de veces no se pueden acercar a mí ni me pueden tocar y menos asesinar y eso les causa terror y miedo porque voy a decir una declaración que os sorprenderá hasta los demonios me temen hasta pronto amigos que os sorprenderá 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 Gracias.